¿Quién no conoce del mar Caribe el fuerte acento de su canción? Cuando sus olas vienen a darnos su serenata en el malecón Sobre la playa colores suaves, oro de sol y blanco de sal Plata de luna, verde de palmas, azul del cielo y rojo coral Canta tranquilo tu serenata del sol y el viento De juventud, libro de historia, mar de piratas Que no pudieras contarme tú Mar tú que sabes, querer a solas, guardé en silencio mi gran amor Y nunca cuentes que yo en ti sola, derrame el llanto de mi dolor Él no conoce del mar Caribe el fuerte acento de su canción Cuando sus olas vienen a darnos su serenata en el malecón Sobre la playa colores suaves, oro de sol y blanco de sal Plata de luna, verde de palmas, azul del cielo y rojo coral Canta tranquilo tu serenata del sol y el viento de juventud Libro de luna, verde de palmas, azul del cielo y el viento de su canción ¡Ven mi dolor!